Hola corazones, bienvenidos una vez más a este nuestro espacio El Tarot de Jazmín. Yo soy Jazmín y antes que nada agradecerles por el apoyo que le dan a este espacio día con día, muchas gracias. También para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el video. Bien corazones, el día de hoy vamos a tocar un tema que me estuvieron pidiendo el día de ayer y es a raíz de un video que hice el pasado 15 de julio sobre la muerte de la cantante Irma Lidia Gamboa Jiménez a manos de su esposo. Bueno, en dicho video dije que sí había sido él quien perpetró el y que no veía que saliera de la cárcel, así como que tampoco veía que terminara su condena pues antes iba a fallecer, cosa que sucedió ayer y muchos de ustedes me estuvieron mandando mensajes acerca de esto, lo cual les agradezco mucho por el apoyo y estar al pendiente de mis lecturas. Si quieren ver este video se los estaré dejando en la descripción. Bien, la razón de este nuevo video es que una seguidora me puso un comentario de que dudaba que estaba muerto ya que el señor tenía una reputación casi de mafioso, jactándose siempre de tener contactos, dinero y poder. Y creo que gracias a que el caso de Irma se hizo viral fue que las autoridades se pusieron las pilas y por más contactos que tuviera no logró salir de la cárcel. Y bueno, me di cuenta que el comentario tuvo apoyo y más personas me estuvieron pidiendo que consultara con el tarot si no habría sido que Jesús Hernández Alcocer utilizó sus contactos para darse por muerto y salir libre. Por lo que hoy aquí en el tarot de Jazmín vamos a ver qué hay detrás de la muerte de Irma Lidia Gamboa Jiménez y saber si todo esto de su muerte es verdad o un engaño. Antes de continuar quiero invitarte a que le des me gusta a mi página de Facebook y también seguir y te asegures de tener las campanitas activadas para que te enteres cuando estoy subiendo un video nuevo. Recuerda que subo contenido nuevo todas las semanas. Bien, corazones, vamos a mover las cartas. Vamos a ver qué hay detrás de la muerte del Señor. Abogado Jesús Hernández. Hoy les traje el mazo del tarot de las brujas. Qué tanto les gusta. Venga, vamos a concentrarnos en la lectura. Una más. Y hacemos el corte. Vamos a cortar así. Aquí estamos viendo en el fondo de la lectura los enamorados y la reina de copas. Tal pareciera que esta situación lo llevó a donde pues ya sabemos que él estaba en la cárcel por culpa de una mujer, pero sabemos muy bien que él fue el que disparó, el que detonó esa arma. O sea que él mismo se buscó lo que tenía. Vamos a sacar una carta. Quiero saber cómo estaban las energías del abogado cuando él fallece. Si él se como que si se arrepintió o él estaba todavía en esa negación o también a ver si nos hablan un poquito más las cartas y nos dicen por qué lo hizo. Vamos a sacar una cartita. Venga. Venga. Esta me llama la atención, que también me llamaba la atención esta, pero no. Venga. Vamos a hacer a un lado estas cartas. Este mazo también. Esta la dejamos para el final. Que esperemos que nos dé más retroalimentación. Venga. Las cartas me dicen que el señor Jesús Hernández sí que la estaba pasando muy mal en la cárcel, ya que él estaba acostumbrado a llevar una vida muy activa a pesar de su edad. Él era de tener fiestas y fiestas, viajes, amigos, reuniones, sobre todo esos viejos amigos, ¿eh? Y también le gustaba mucho degustar su comida favorita, como que para él era un placer comer la comida buena. Ya estando en la cárcel, esto se termina definitivamente. Fíjense. Aquí sale el diablo. Fíjense. Yo aquí veo, como ya se los había comentado en el otro video, él trató por todos los medios de salir e incluso pagar a alguien para echarse la culpa, pero no le salieron las cosas ni los planes como él quería. Aquí veo una plática importante con sus abogados, con su defensa. Ahí. Aquí le comunican al señor Jesús Hernández que no hay forma de salir de la cárcel, aunque trataron de comprar a las autoridades. Yo creo que como esto se hizo muy viral, el de Irma Lidia, entonces no quisieron entrarle. Aquí por eso, pues el señor no pudo zaparse de la sentencia que le dieron. Aquí, a partir de este momento es donde yo veo que su salud se empieza a deteriorar. Empiezo a verlo muy deprimido y empieza él a sentirse mal. Él como que le dolió mucho el no poder salir librado de la cárcel. Él tenía planeado todo, todo desde el principio, desde que llegó al restaurante y las cosas no salieron como ellos lo planearon. Tanto el señor, tanto el señor como sus abogados y su chofer, su escolta, pues todo esto ya estaba pues más que planeado, pero las cosas se le voltearon. ¿Por qué será? Yo siento que aquí hay algo. Fíjense que aquí me está hablando algo de los karmas. Ahora, yo a Irma Lidia la veo en la luz. Aquí está ella, pero él va a tardar para trascender. Vamos a ver aquí esta cartita. Fíjense, relación kármica. Yo siento que ellos dos traían algo pendiente de vidas pasadas y en esta vida tenían que ajustarlas. No es que Irma Lidia se mereciera lo que le pasó. No es eso, sino que nosotros ya hemos hablado mucho de los karmas y de que tenemos que tener cuidado de las decisiones que tomamos en la vida. Porque estas pueden tener consecuencias y consecuencias muy graves. Yo siento que en esta vida ellos tenían que ajustar esta situación. Lo bueno es aquí que se está expresando en las cartas Irma Lidia y está diciendo que ella está bien, que está con Dios en la luz y el Señor Jesús Hernández tardará en trascender. Es lo que me dicen las cartas desde el primer inicio. Bueno, no se los había comentado, pero lo estoy viendo muerto. Va a haber muchas especulaciones alrededor de la muerte de este señor porque lo veían como un mafioso. Sí, entonces a todos van a decir que no es cierto, que lo ayudaron, que se escapó y pues va a haber muchos dimes y diretes en relación a la muerte del señor Jesús Hernández. Pero yo sí lo veo muerto. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. No olvides en compartirlos y ya regreso pronto. Gracias por ver mis videos.